Música Llegamos más listos que dron llevándose lo que no debe Yo soy Ariana Suárez Y yo soy Johan Mejía, bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Kato Media Veamos los titulares Objeto volador identificado El GIR tuvo que detonar un dron que aterrizó en la cárcel regional ¿Inter qué? Cucalón habla de seguridad y desliza una nueva acción ministerial Otro año, otro iPhone El Apple Event muestra las novedades, el mismo dispositivo del año pasado, más caro pero con más megapíxeles A veces uno piensa que estamos lejos de avanzar tecnológicamente Hasta que leemos lo que pasa en la cárcel Hoy el GIR encontró un dron de alto vuelo con explosivos En el techo de la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca Bueno, creo que ya deberíamos cambiarle de nombre a La Roca y ponerle algo más acorde Se me ocurre algo así Cárcel de máxima seguridad, Piedra Pómez Pero porque la seguridad es importante Es momento de escuchar al ministro de gobierno hablar sobre alias Fito El preso más buscado volvió a la cárcel 4, según el juez La SNI no argumentó bien por qué debía quedarse en La Piedra Pómez Algo que desde luego no cayó bien en el ministro de gobierno, Henry Cucalón Que fue a Coavisa a hacer preguntas La articulación entre todas las funciones del Estado ¿De qué sirve que la fuerza pública tome la decisión Interverga? A ver, a ver, a ver ¿Inter qué cosa? Perteverga o perteverga Bueno, si nuestras autoridades se la pasan intervergando Ahora se entiende por qué la seguridad en el país está en este estado Y llegó ese evento que le gusta a todos los jóvenes Que son capaces de dejar un aparato completamente funcional y útil Y cambiarlo por otro solo por el logo El Apple Iven 2023 presentó su nueva gama de teléfonos inteligentes y relojes también El nuevo iPhone 15 vendrá en dos presentaciones súper diferentes y únicas Una que costará 999 dólares y otra que costará 1199 dólares Entre sus diferencias está que ahora sus cargadores son USB-C Cayendo al estándar global y evitando que le digas a esa persona En la fiesta que te acompañe a buscar el cargador Tú sabes quién eres Pero también, por alguna razón Apple destaca que este iPhone es 0.1 gramos más liviano Así es, los fans de iPhone siguen siendo insoportables Perdón, sí somos Y eso es todo lo que tenemos para ustedes Suscríbanse, den like y comenten ese video Así como compartan e interactúen con todo el contenido de Cato Media En todas nuestras redes sociales Y siempre valoren las habilidades de sus mascotas Sin importar que no sean tal y como las prefieren Un gran abrazo y nos vemos mañana Un gran abrazo y nos vemos mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!